Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de este mismo año. Y dice claramente, tenemos que apelar a las armas porque ustedes, se refiere a Porfirio Díaz, no nos dejaron ninguna otra opción, ustedes son los responsables de la violencia. No se hubiera jamás imaginado, Madero, que ese llamado iba a desatar una violencia pues que se volvió endémica por casi 10 años. Villa se acercó al movimiento maderista gracias a su compadre, Eleuterio Soto, y al político chihuahuense Abram González. El 17 de noviembre de 1910, Villa atacó por sorpresa la hacienda de Chavarría con el objetivo de apropiarse de caballos, víveres y armamento y utilizar la misma hacienda como centro de reclutamiento y cuartel. Villa toma por asalto la hacienda, se hace de algunas armas y algunas personas consideran que es la primera acción de armas. De la revolución en el estado de Chihuahua establece su primer contacto ya como Francisco Villa, como un bandolero reconocido, con un periodista de Parral, José Rocha, que fue uno de los precursores de la revolución en Parral. José Rocha lo presenta con Abram González. Y Abram le plantea la clave, que es todo esto que ha pasado en tu vida tiene una razón. Tiene la razón de que has estado viviendo bajo una dictadura que impide la justicia social. Cuando se coloca frente a Abram González encuentra una absoluta entrega, voluntad y sinceridad. Villa acepta la propuesta de Abram y suma su pequeña banda al inicio de la revolución madrista en Chihuahua. Villa lo que quiere es legitimarse socialmente. Era un hombre buscado por la ley en algunos momentos y de participar en una lucha exitosa, el resultado hubiera sido como el que fue. En Morelos, Zapata también se unió al bando maderista, al considerar que el plan de San Luis era una oportunidad para lograr la justa redistribución de tierras que tanto peleaban. El hecho de que las fuerzas de Zapata entraran a la lucha, afianzaba un frente sur que complicaba las posiciones del ejército federal porfirista. Emiliano Zapata Salazar pasó con la tropa, ya en plena lucha armada. Eran lugares muy difíciles en aquella época para que lo encontraran. En un principio estos son los lugares donde don Emiliano se va a refugiar con sus primeros revolucionarios. Se le conoce, o se le conoció mejor dicho, como la barranca del marrano del jabalí. Cuando el pueblo de la Villa de Ayala y el Nenecuilco y todos estos pueblos de allá están buscando rentar las tierras para poder sembrar, al pueblo de Villa de Ayala se le niega. Y entonces llega Zapata y tira la barda y dice, y ahora sembramos. Se acabó la negociación. A Zapata es clarísimo que le interesan algunos artículos del plan de San Luis, en particular el artículo 3, donde Madero ofrece no devolver las tierras, pero sí hacer un análisis de esta concentración y usurpación de tierras. Esto es lo que hace que Zapata y otros morelenses se movilicen en favor del plan de San Luis, en favor de Madero. Y allí decidieron formar un ejército libertador, jefes de Morelos, de Puebla y alguno de Guerrero, y designaron nombrar a Emiliano Zapata como general en jefe. Se levantaron al grito de abajo haciendas, viva pueblos. El 5 de junio de 1878, en San Juan del Río Durango, nació Jesús Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. La historia de su vida antes de la revolución es incierta, pero todas las versiones que intentan explicarla coinciden en que vivió en el seno de una familia de peones muy pobres de la hacienda de Sombrerepillo. Cuando don Agustín Arango se casa con Micaela Arámbula, jamás pensó que el mayor de sus hijos, Doroteo, se iba a convertir en el mexicano históricamente más famoso que hay en el mundo. Y la primera habitación que está junto a la cocina era el cuarto de los señores Agustín y doña Micaela. Eran cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres. Y en este cuarto dormían las mujeres que eran Martina y María Ana, solas. Y en el siguiente dormían los hermanos que eran Doroteo, Antonio e Hipólito. Villa tiene una infancia extraña. Nace en una hacienda en el norte de Durango, por lo tanto su padre debía trabajar como mediero. En algún momento el padre se fuga de la casa. Se supone que se va a trabajar en unas minas. Nunca volverá. Desde muy niño comienza a tener que trabajar por la huida de su padre. Trabaja como leñador, se consigue un burro prestado y de hecho se vuelve uno de los sostenes económicos de la familia. Hasta que en un momento de su adolescencia hay un conflicto entre el capataz de la hacienda, el patrón de la hacienda, el hijo del patrón de la hacienda. Que tratan de violar a su hermana. Villa toma una pistola y le pega un tiro. Y a partir de ahí el personaje se va al bandolerismo. Para sobrevivir durante tantos años fuera de la ley, lo que ocurre es que crea toda una red de relaciones. Amigos, un compadre aquí, amores por aquí y por allá. Creo que se casa 30 veces. Dos de ellas con la misma mujer porque se le olvidó que se había casado ya con ella. No siempre está en la clandestinidad del bandolerismo. Pero trabaja como albañil. En otro rato se vuelve un introductor de ganado. Cambia de nombre 8, 10 veces a lo largo de estos años. El papá de José Doroteo se llamaba Agustín Arango. Pero Agustín Arango era hijo natural de Jesús Villa. Doroteo decide adoptar el apellido que por derecho de sangre le correspondía. Francisco, ¿por qué? Francisco, el santo patrono de este pueblo. El origen de Emiliano Zapata fue muy distinto. Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos. En 1909 fue elegido Calpuleque o jefe de la Junta de Defensa de las Tierras. Para dicha labor, Zapata estableció contacto con el anarquista Ricardo Flores Magón, el profesor Otilio Montaño y el periodista revolucionario Paulino Martínez, quienes fueron influencias importantes en su pensamiento económico y social. Esta casa la construyó don Stanislao Zapata, el abuelo materno de Emiliano. En este cuarto, en la mera esquina, nace Emiliano Zapata. La infancia de Emiliano Zapata fue como la de cualquier niño. Irse a bañar al río, jugar canicas en la salida del panteón de nuestro pueblo. Es muy posible que Zapata se haya educado en la escuela local, que haya ido a las clases de catecismo de la iglesia de San Miguel y haya participado en las ferias locales, etc. Nunca habrá una foto muy rara de Zapata en calzón de manta. Zapata era un charro. Zapata siempre está elegantemente vestido. Su negocio antes de la revolución puede ser engordar ganado, compra-venta o la doma de potros broncos para algunos hacendados vecinos. Por eso siempre tan apuesto, tan charro. Él siendo un niño, encontró a su padre llorando porque le habían arrebatado las tierras. Y él llevó en su mente y dentro de su corazón que cuando él creciera, iba a pelear por esas tierras. Y yo creo que nunca se le quitó esa idea. Y se dice que siempre llevaba en su silla de montar dulces. Y cuando veía a los niños por ahí jugando canicas, él se bajaba y se ponía a platicar con ellos y jugaba canicas. Y les regalaba dulces. Dice mi madre que era un hombre muy guapo. Y todas las mujeres de mi pueblo. Decían las mujeres que jamás volverían a ver un hombre que portara el caballo como Emiliano Zapata. Un hombre que no les demostraba miedo. Un hombre que irradiaba valentía. Villa fue pieza clave para la toma de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911. La cual marcó el triunfo de los revolucionarios y el fin del porfirismo. Unos días después, el 19 de mayo, Zapata logró tomar Cuautla. Y así quedó claro que Norte y Sur estaban unidos en armas. Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México, dando la victoria al movimiento maderista. Y vivió exiliado en París, donde murió el 2 de julio de 1915. La victoria de Ciudad Juárez, curiosamente, siendo un hecho aislado en el extremo norte del país, le dará la victoria a la revolución, el porfirismo se desmorona. Zapata ataca Cuautla y vence al Quinto de Oros, que era una agrupación militar de élite. Entonces dicen un testimonio. Madero creyó que él había triunfado, pero no. Triunfamos nosotros porque derrotamos a ese ejército en Cuautla. Ya no hay continuidad posible en la dictadura y las negociaciones a lo que lleva es una salida de transición a las elecciones que inmediatamente después ganaría Madero. En octubre de 1911 se realizaron nuevas elecciones. Madero contó con el apoyo popular y ganó la presidencia de México. La lucha armada parecía estar llegando a su fin, pero desde un principio se generaron fricciones entre Madero y Zapata, quien estaba convencido de que la urgente reforma agraria no era una de las prioridades del nuevo presidente. Madero es un hacendado norteño que no conoce a las comunidades del centro de México. Estas comunidades que han tenido una vida muy complicada a lo largo de los siglos. Entonces Madero nunca entendió. Zapata pronto se dio cuenta que Madero era un hacendado. En ese momento hay una gran campaña en la prensa para decir que Zapata está saqueando las haciendas, que está exigiendo impuestos. Madero empezó a ver a Zapata, empezó a no entenderlo, empezó a verlo simplemente como un rebelde y esto fue lo que origina el rompimiento final entre ellos, el plan de Ayala y la lucha que le hicieron los zapatistas a Madero de finales de 1911 hasta el día que cayó Madero, seguían los zapatistas en armas contra él. El 25 de noviembre de ese mismo año, Emiliano Zapata se levantó en armas y proclamó el plan de Ayala, que desconocía a Madero como presidente y convocaba a la lucha armada contra su gobierno. Lo que le planteaban al pueblo de México era primero el gran problema que significaba que Madero hubiera traicionado a la revolución y a la patria, también lo nombraron traidor a la patria. La segunda, digamos, vendría a ser las tareas que deberían cumplirse para lograr el derrocamiento del gobierno de Madero. La restitución de las tierras usurpadas, no por el gobierno sino por los pueblos. La confiscación a las tierras monopolizadas. Y en tercer lugar, en cuanto a la cuestión agraria, la nacionalización de bienes a los enemigos de la revolución. Y la conclusión decía, y al triunfo, todos los jefes revolucionarios de la república se reunirán en una asamblea para discutir quién va a ser el presidente provisional que convocará elecciones y se formará un gobierno nuevo en México. En este plan de Ayala, uno de los primeros puntos es reconocer a Pascual Orozco como el jefe de la nueva revolución contra Madero. Por su parte, Villa continuó fiel a Madero y luchó en el norte del país, donde se incorporó a las filas de la División del Norte bajo el mando de Victoriano Huerta. Es ahí cuando Villa aprende lo que es la táctica y la estrategia militar, cuando aprende lo que es la artillería, porque está muy cerca de un militar huertista que se llama Guillermo Rubio Navarrete. Huerta, cuando dirigía la División del Norte, tenía una profunda desconfianza de los irregulares maderistas. En ese sentido, Villa le estorbaba y es por lo que le fabrica la conspiración que le lleva a Villa al paredón y que lo salvan los hermanos de Madero. Si no fuera por eso, Villa hubiera sido fusilado en ese momento. Va a la cárcel, está unos meses y luego se escapa. Hay quien sugiere que con la, si no complicidad sí con la anuencia de Madero, o al menos de su hermano Gustavo Madero, la cosa es que a principios de 1903 está ya fugado en el Paso, Texas, avisando a Madero que es probable que se está fraguando una conspiración más en su contra. El 9 de febrero, Félix Díaz y Bernardo Reyes asaltaron el Palacio Nacional y nueve días después, Victoriano Huerta, con el golpe militar consumado, hizo prisionero al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Ese mismo día por la noche, Huerta se reunió en la Embajada de Estados Unidos con Félix Díaz. Ahí se acordó junto con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson que Victoriano Huerta tomaría la presidencia de México. El 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron asesinados a un costado de la cárcel de Lecumberri por orden de Huerta. Huerta asumió la presidencia de México según lo pactado el 19 de febrero de 1913. Esto ocasionó que las fuerzas revolucionarias, siguiendo el plan de Guadalupe, se levantaran en armas contra el gobierno de Huerta, bajo el mando de Venustiano Carranza. De esta forma se conformó el Ejército Constitucionalista, del que Zapata, Villa y Álvaro Obregón formaron parte. Zapata al mando del Ejército del Sur y Villa al mando de la División del Norte. Poco a poco, el país fue quedando bajo el control del Ejército Constitucionalista, por lo que el 14 de julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia de México. Un mes después, Carranza y Obregón tomaron el mando político y militar de la Ciudad de México. Durante el ataque al gobierno de Huerta, Villa triunfó en batallas importantes como la de Zacatecas, y probablemente fue el líder más valioso del Ejército Constitucionalista. Sin embargo, Carranza siempre lo rechazó por su reputación de criminal. Cuando Villa toma Zacatecas, Huerta decide que se tiene que ir y por eso renuncia dos semanas después. Muchos de estos grupos guerrilleros confluyen en la hacienda de La Loma, y entonces los jefes ahí reunidos eligen a Villa como comandante en jefe, y así nace la División del Norte. Y pone al servicio de la revolución todos los bienes de la oligarquía. Y de ahí salen los recuegos para convertir a la División del Norte en un ejército ofensivo, con artillería, uniformado, que en marzo de 1914 va a salir de Chihuahua y va a destruir la voluntad de resistencia del Ejército Federal. Francisco Villa decide habilitar un tren sanitario, equipado con todo, para dar los primeros tratamientos a los heridos. La División del Norte es un entramado muy particular de compadrasgos, amores, mujeres en un pueblo, por lo tanto, ahí tengo una familia, ahí tengo un núcleo de fieles. O sea, no solo está estructurada como una organización militar muy, muy armada y muy sólida profesionalmente, sino también como una estructura familiar. Es este estilo villista, este espíritu, lo que lo hará un personaje con una profunda regambre popular. El papel que jugó Zapata como parte de la ofensiva en contra de Huerta también fue insuperable. En el momento de la entrada de Carranza a la Ciudad de México, Zapata tenía control total de Morelos, Chilpancingo, Guajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta. Aquí estaban las oficinas, había secretarios, había licenciados y el principal fue el profesor Otilio Montaño, el intelectual. Llegaban a descansar las tropas y llegaba Emiliano Zapata. El día que él llegaba a este lugar, tocaba la música todo el día. El zapatismo se compone de gente de Morelos, pero también de Puebla, también de Guerrero, también de Distrito Federal. Aquí en la zona de La Jusco era una zona zapatista. Entonces, en estas comunidades, en estos pueblos, hay diferentes cargos. Hay mandos zapatistas, mujeres, prácticamente yo he encontrado en todos los estados. Hay doctoras, hay un regimiento femenil, mujeres zapatistas en la Ciudad de México, maestras, periodistas. Zapata no estaba interesado en continuar una alianza con Carranza y de hecho, el desencuentro entre ambos se debió a que Carranza no reconoció el plan de Ayala, el cual desconocía la presidencia de Madero y nombraba como jefe de la revolución a Pascual Orozco o al mismo Zapata. Cuando en 1914 comienzan las negociaciones una vez derrotado el ejército de Huerta, Zapata le dice a Carranza lo que primero que yo pido es que usted se asuma como seguidor del plan de Ayala, lo cual querría decir que el jefe de la revolución es Zapata. En ese momento se empiezan a manifestar las dos ideas de país que tienen Zapata y Carranza. En ese momento empieza a notarse la bifurcación en la revolución en esta etapa más moderna y no tiene que ver como podríamos pensar con la idea de las tierras y la restitución de tierras, sino tiene que ver con el organigrama de la república. En el área zapatista, Zapata está proponiendo una junta de jefes revolucionarios para poder decidir cómo va a ser el ejercicio del poder. En el plan de Guadalupe, Carranza es nombrado primer jefe y encargado del poder ejecutivo. La relación entre Villa y Carranza se deterioraba al prevalecer la idea de que el primero solo era un bandolero oportunista. Villa desde el primer momento no le gusta a Carranza. A Carranza no le gusta a Villa. Villa es un pelado loco, arbitrario, incontrolable, y además es bandolero. Carranza es hombre de leyes y paz. Y entonces Carranza que ve lo que está haciendo Villa en Chihuahua que intenta contenerlo, empieza a intentar sabotear el avance del villismo hasta que estos intentos de sabotaje provocan la ruptura con el villismo. En octubre de 1914, Carranza convocó a una junta en la Ciudad de México con el objetivo de formalizar su estancia en el poder y dictar los nuevos lineamientos políticos de la nación. Ni zapatistas ni villistas asistieron a esta reunión, lo cual provocó el descontento de otros concurrentes. La sede de la convención se trasladó a Aguascalientes para poder contar con la presencia de las representaciones ausentes. En dicha convención las aspiraciones de poder de Carranza fueron destruidas, ya que los asistentes, motivados por las ideas villistas y zapatistas, decidieron destituirlo como primer jefe de la revolución y nombrar a Eulalio Gutiérrez Ortiz en su lugar y a Villa como jefe del ejército convencionista. Carranza desconoció la autoridad de la convención y se trasladó a Veracruz, donde reorganizó su gobierno y su ejército con el apoyo de varios jefes militares, entre ellos Álvaro Obregón. La convención que supuestamente había sido convocada para resolver las diferencias entre Carranza y Villistas se convierte en una alternativa. Los villistas plantearon invitar a los zapatistas a que también fueran a Aguascalientes. Reunidos con los zapatistas ahí la convención reconoció el plan de Ayala, algunos de los principios fundamentales del plan de Ayala, no todos, pero reconoció esos principios y de ahí se trasladó hacia México y aquí empezó a sesionar. Los delegados zapatistas y los villistas se van identificando entre sí, se va fraguando a distancia el pacto, la alianza formal que se va a sellar en Xochimilco el 4 de diciembre. El 4 de diciembre propiamente del año 1914 Francisco Villa va a llegar proveniente de Tacuba sale de Tacuba por ahí de las 8 de la mañana para estar en Xochimilco llegar a la zona de Tepepan al acceso al pueblo de Santa María Tepepan en donde lo está esperando ya una escolta que el general Zapata le había puesto por su parte Emiliano Zapata viene de la de su cuartel del sur se encuentran finalmente en un espacio que ocupaba en ese momento la prefectura de la municipalidad de Xochimilco en la calle de Juárez casi esquina con José Fortis de Domínguez actualmente ahí hay unos funerales torres deciden trasladarse a lo que en ese momento era la casa del señor Manuel Fuentes en la calle de Hidalgo actualmente 16 de septiembre fue donde se dio la firma del acuerdo que se conoce como el pacto de Xochimilco y también ahí es en donde se va a dar el abrazo que se va a registrar como el abrazo de Xochimilco entre Zapata y Villa son Villa y Zapata en la ciudad de México y después los convencionistas hechos gobierno quienes crean una serie de leyes muy radicales para poder poner en orden la justicia social y sienta las bases de lo que hubiera sido el programa natural de la revolución hubiera dado paso a una constitución de 17 todavía más radical de lo que fue nunca en ningún otro momento de la historia el pueblo de México estuvo más cerca del poder es un pacto básicamente político militar somos aliados tú zapatistas van a cooperar conmigo yo villistas voy a entregarles armas y pertrechos lo cierto es que esa alianza nunca tuvo lugar zapata y villa entraron a la ciudad de México el 6 de diciembre de 1914 acompañados de un ejército de más de 50 mil hombres con el objetivo de instaurar el gobierno emanado de la convención de aguascalientes esta fotografía muy famosa de Villa y Zapata en palacio donde Zapata se muestra un poco taciturno así medio serio mientras Villa está así a sus anchas se siente en la silla presidencial esta imagen dio pie a la idea de que Zapata era reacio que no le gustaba la fotografía y Villa se servía de la fotografía para forjar esa imagen del centauro del norte pero en la investigación que hicimos nos encontramos una carta que Zapata le manda al fotógrafo y Zapata le pide que se apersone en su cuartel general de Tixla para que tome más fotos y en esta medida nos damos cuenta que Zapata era consciente del poder de la imagen la entrada del ejército del pueblo llega a la ciudad de México villistas zapatistas la descubierta entrando propateros 30 mil hombres desfilando armados y Villa y Zapata en el centro y desfilan frente a Palacio y llegan a Palacio suben y la famosa foto de la silla que tanto tanto se ha hablado de ella ni era la silla presidencial hombre es el gran momento del tiempo uno le dice al otro no estoy a gusto aquí no me gusta caminar en banqueta le dice siento como que me caigo que es lo que nos están queriendo decir son muy importantes para destruir el antiguo régimen pero no son el sector social adecuado para construir un nuevo gobierno por eso es que abandonan pronto Ciudad de México no estaban a gusto y en esos pocos días lo que hacen son pues Pancho Villa llorar ante la tumba de Madero Zapata junto con varios jefes es ir buscando la alianza con las organizaciones obreras y sobre todo la agenda publicitaria este mostrarse como instalando un gobierno y mostrarse como vencedores cuando claramente todavía no lo son en los meses siguientes la seguridad de la Ciudad de México quedó a cargo de las fuerzas zapatistas que se condujeron con actitud pacífica vigilando que se cumpliera la ley y castigando a los delincuentes este desempeño atenuó la opinión negativa que se tenía de ellos esta foto nos está diciendo mucho está al centro Zapata y alrededor tenemos imágenes de destrucción en Contreras tiene un mensaje o sea el zapatismo es destrucción el zapatismo es muerte de ahí que a este en la prensa de Capitalina se le llamaba a Zapata en la Tila del Sur los zapatistas como eran menos profesionales llegaron sin recursos económicos entonces se les vio a los pocos días incluso pedir limosna o sea no fue una fuerza digamos tan opresiva tan violenta como lo había dicho la prensa daba la impresión de que iban ganando la guerra porque ocupaban Ciudad de México mientras que Carranza estaba en Veracruz pero lo cierto es que tenías que mantener a la mayor población demográfica del país en un momento de crisis de producción agrícola hubo epidemias tenías que también gastar en mantener la higiene de la ciudad yo creo que fue un error estratégico del ejército de la convención ocupar Ciudad de México Villa abandonó la Ciudad de México para continuar su lucha el fin de la revolución se veía cerca y Villa abandona Ciudad de México para enfrentar la guerra en el Bajío eso es lo que le interesa el destino de la revolución pues se va a decidir fuera de la capital Zapata regresó a Atlantisapán Morelos donde continuó con la urgente devolución de tierras y donde los campesinos asesorados por intelectuales afines al zapatismo comenzaron a dirigir las comunidades de este estado a principios de 15 Zapata inicia aquí su gran proyecto de reforma agraria de las comisiones agrarias es cuando empiezan a restituirse las tierras llegan los pueblos con sus documentos virreinales y dicen estas son las tierras que nos tocan el 6 de enero de 1915 Carranza promulgó en Veracruz la ley agraria redactada por Luis Cabrera y cuya finalidad fue la de rescatar los objetivos fundamentales de las luchas campesinas ahí mismo concentró sus fuerzas y organizó el ataque contra Zapata y Villa Álvaro Obregón por ahora en el bando Carrancista fue pieza clave para hacer frente a la división del norte y el ejército libertador del sur en abril de 1915 en Celaya Guanajuato derrotó a Villa diasmando significativamente sus fuerzas y el 2 de agosto de 1915 la ciudad de México fue tomada nuevamente por las fuerzas carrancistas con este hecho se marcó el fin de la era convencionista y se reinició el proceso constitucionalista este error táctico va a producir que el obregonismo retome la ciudad de México y que se den las grandes batallas la cadena de batallas del Bajío donde Villa va a ser derrotado Obregón encuentra una forma de enfrentar las ofensivas villistas y destruir al villismo como ejército ofensivo y lo que sigue va a ser simplemente ir destruyendo a lo que queda de la división del norte que se disuelve el 25 de diciembre de 1915 desde la capital del estado de Chihuahua se dirija a lo que quedaba de sus tropas y les indique que a partir de ese momento se dejen libertad a todos los generales y tropas para que acepten el ofrecimiento de amnistía del gobierno carrancista Estados Unidos se da cuenta que Villa ha sido vencido y por eso reconoce a Carranza lo reconoce de facto no de Yure y esta es una de las explicaciones del ataque de Villa a Columbus a finales de 1915 el gobierno de Estados Unidos reconoció al gobierno de Carranza y prohibió la venta de armas a grupos contrarios al constitucionalismo Villa fue uno de los principales afectados por lo que meses después el 10 de mayo de 1916 invadió Columbus Nuevo México donde se encontraba un regimiento de caballería estadounidense el ataque estuvo mal organizado y hubo bajas por ambos bandos como reacción el congreso de Estados Unidos ordenó una campaña punitiva en contra de Villa a cargo del general John Joseph Pershing aunque la expedición no tuvo éxito en capturar al caudillo durante 11 meses más de 10 mil soldados recorrieron las montañas del estado de Chihuahua por poderoso que sea el ejército norteamericano por capaz que sea Pershing no es lo mismo vencer un ejército de línea que a un guerrillero que conocía la región como nadie por eso es que nunca pudieron capturar capturar a Villa y entonces lo que Villa pretende hacer con el ataque a Columbus es provocar una reacción nacional en contra de Carranza lo que en realidad provoca además de la intervención estadounidense es que el régimen carrancista victorioso no pueda nunca consolidarse Carranza también organizó la ofensiva contra el zapatismo Pablo González Garza fue el encargado de esta campaña en Morelos y en muy poco tiempo tomó casi todas las poblaciones del estado hasta que el 8 de diciembre de 1916 Cuernavaca quedó bajo poder constitucionalista los carrancistas entran al estado de Morelos el repliegue empieza a ser ya definitivo los pueblos seguían apoyando a Zapata hasta donde era posible las haciendas dejaron de trabajar el ejército de ocupación de Pablo González empieza a desesperarse entonces empieza a atacar a la población civil lo cual hace que haya presiones contra Zapata entonces si se ve un declive un declive zapatista muy fuerte mientras tanto en Querétaro Carranza convocó a un congreso constituyente que el 5 de febrero de 1917 promulgó la constitución que hoy en día continúa vigente en 1918 el general Pablo González Garza se apoderó de todo el territorio de Morelos haciendo que Zapata tuviera que abandonar su posición Jesús Guajardo uno de los hombres de Pablo González Garza aprovechó la situación y le hizo creer que estaba interesado en unirse a sus fuerzas y luchar a favor del plan de Ayala el 10 de abril de 1919 moría asesinado Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca estamos en la hacienda de Chinameca en el corazón de Morelos en este lugar podríamos decir se marca el principio y el final de la vida de Zapata como revolucionario en 1919 fue asesinado por las tropas de Pablo González mandadas por Guajardo ¿Quién era Guajardo? Guajardo es un militar norteño que viene con Pablo González ¿sí? tienen una diferencia Guajardo era muy atravesado y entonces Pablo González le hace una reconvención que fue auténtica esto pues llegó a los oídos de los campamentos zapatistas y entonces diseñaron una estrategia González y Guajardo para aparentar que esa diferencia era realmente honda y se digamos se ofrece a colaborar con el zapatismo ¿por qué Zapata acepta? porque está en una situación de debilidad tremenda ya se la están viendo muy complicada como ejército como pueblo empiezan las deslealtades las traiciones de incorporarse al carrancismo algunos de ellos la una y media de la tarde del 10 de abril de 1919 fue asesinado Zapata él pasa por esta puerta invitado a comer están las tropas de Jesús Guajardo haciéndole un homenaje y al término del toque del clarín se levantan los rifles y le disparan hemos podido conjeturar por la manera como están las balas que Zapata cayó más o menos a esta altura y le siguieron disparando y muchas de estas balas por la trayectoria son en realidad el rebote debió haber sido hecho pedazos a partir de entonces empieza a correr la leyenda de que Zapata no había muerto que se lo llevó su compadre Arabia y que su doble como en 1911 había sido el que lo salvó exhibieron el cadáver los titulares de los periódicos carrancistas decían Zapata ha muerto el zapatismo ha muerto los zapatistas en ese momento dijeron Zapata no ha muerto la lucha sigue viene la muerte de Zapata y meses después se está fraguando ya el levantamiento de Obregón contra Carranza hay algo como Genovevo que si se queda y se incorpora se unifica al ejército de Obregón para derrocar a Carranza pero hay otros soldados que ya no sentían que uniéndose a este otro ejército pudieran sentir lo que este compromiso que sentían con Zapata en 1920 después de que Carranza fuera asesinado por la rebelión de Obregón Villa firmó su total rendición a cambio de abandonar las armas obtuvo el grado de general de división se le otorgó una escolta de 50 hombres y la hacienda de Canutillo esta gran hacienda que tiene 87 mil hectáreas con varias estancias de ganado que Francisco Villa cuando arriba a Canutillo la hace producir y va a ser el ejemplo a nivel nacional nuevamente va a presentarnos a un villa constructor a un villa idealista a un villa líder que ahora no va a ser el líder de un ejército de soldados sino un ejército de productores de campesinos en 1923 Obregón era presidente de la república y se buscaba la imposición de Plutarco Elías Calles en las elecciones presidenciales aunque Villa llevaba tres años retirado de la lucha armada Obregón planeó matarlo ante la posible amenaza de un nuevo levantamiento que pudiera entorpecer esa acción la tarde del 20 de julio de 1923 cuando Villa se dirigía a una fiesta familiar en Parral su automóvil fue interceptado por un grupo de gatilleros que abrió fuego contra él se dice que Adolfo de la Huerta va a ser contendiente va a aspirar por la presidencia no tiene las simpatías de Obregón que quiere ser sucedido por calles entonces se habla de una posible insurrección y era clarísimo que en caso de haber insurrección como la hubo el brazo armado de de la Huerta hubiera sido Villa entonces le cercenan ese brazo armado antes de que comience la contienda la contienda electoral encuentran quien esté dispuesto a ser el asesino material y con el apoyo del gobierno y la anuncia del gobierno lo asesinan un 20 de julio de 1923 de tener una emboscada de tener una emboscada además Villa lo sabía tenía noticias de que de que por ahí había una recua de malhoras que lo querían venadear y entonces en un descuido va a Parral donde tiene algunos pequeños negocios visita a una de sus esposas y en lugar de salir a caballo evadiendo las formas tradicionales se regresa en el carro y hay una emboscada montada desde varios días antes en la que vuelve en coladera el Dodge Brothers en el que viaja Villa al volante por cierto tras el asesinato de Villa el mito cabalga de nuevo cuando le roban la cabeza ¿no? y se convierte en el fantasma que recorre la historia de México tenemos a un lado el mausoleo que él mandó construir durante la segunda mitad de 1914 la intención de Villa al construir este mausoleo era de que aquí lo enterraran cuando se hacen los trámites para que aquí sean trasladados los restos de Villa se responde negativamente bajo el pretexto de que el panteón ya estaba saturado de cuerpos y que ya no se que ya se había prohibido desde años antes que se depositaron aquí los restos de Francisco Villa de esta manera los restos de Francisco Villa se quedan en Parral ya sabemos que es lo que pasa en Parral tres años después de que es profanada la tumba se le corta la cabeza se deja el cuerpo expuesto y se convierte la cabeza de Villa en un misterio Zapata nunca pudo ver sus ideales materializados a gran escala pero si pudo ponerlos en práctica en algunos poblados cercanos a su rancho en Tlatizapán donde entregó tierras a los campesinos abrió escuelas y creó instituciones para reiniciar la producción de alimentos llevó a cabo su proyecto con gran éxito pagando a los campesinos precios justos y generando una producción agrícola tan eficiente como la de los últimos años del porfiriato hubo una reforma agraria la revolución efectivamente cambió muchísimas cosas hubo reformas sociales que nacen de la existencia del plan de Ayala eso es verdad yo originario de Nenecuilco y todos mis paisanos de Nenecuilco y los de Villa de Ayala y los de Moyotepec si se nos hizo justicia con la revolución porque si tenemos nuestros ejidos los cuales disfrutamos el día de hoy la lucha de Zapata la lucha de su pueblo la lucha de sus mujeres creo que tenemos otro México pero creo que hay estancamientos creo que que no se ha jalado la carreta totalmente que tenemos todavía deudas con ese ideario con esos principios que era esplasmados en el plan de Ayala la reforma libertad justicia y ley por su parte Villa tuvo oportunidad de poner en práctica sus ideas en dos ocasiones la primera fue cuando fungió como gobernador provisional de Chihuahua entre 1913 y 1914 donde se apoderó de las grandes haciendas para distribuir las tierras entre los campesinos y soldados pobres abrió escuelas bajó el precio de los alimentos y echó a andar un sistema de salarios y precios justos la segunda en 1920 en la hacienda de Canutillo donde construyó una colonia militar para sus hombres su proyecto igual que el de Zapata dio buenos resultados primero por todos lados encontramos fotos de Villa en las cantinas en los talleres mecánicos en las casas en todos lados desde Chetumala hasta Tijuana y no sabemos por qué pero recordamos que era el hombre del pueblo que se opone a los opresores y que hace la justicia del pueblo y todo el mundo sabe eso y con eso basta Zapata vive desde entonces en el imaginario mexicano y mundial su imagen es un ícono imprescindible para los movimientos que luchan por la dignidad de los pueblos los derechos de los más desprotegidos y en contra de los modelos económicos injustos sin embargo Zapata nunca estuvo interesado en volverse una figura pública ni proyectar su imagen Villa entendía muy bien el poder de la propaganda y la teatralidad a la que los personajes públicos están obligados de él quedan muchas fotografías y filmaciones de sus batallas aunque paradójicamente y quizá de manera injusta su imagen no goza de tanta veneración popular y en 1914 cuando se entrevista con Villa le dice no yo me voy a retirar yo me voy a mi lugar a hacer lo que yo sé yo por eso no quiero ser presidente eso hay que dejárselos a ellos lo que hay que vigilar es que lo hagan bien los recordamos en la organización social en la organización popular y en la construcción de proyectos alternativos en contra de los proyectos de los poderosos ahí está Villa y ahí está Zapata Zapata fue un hombre cercano a las leyes que creía en los cambios políticos Villa fue un excelente militar un gran estratega el ingenioso guerrillero los dos compartieron la indignación ante el abuso y la opresión de los más débiles los dos odiaron a los traidores los dos odiaron la ciudad de México creían que al que permaneciera mucho tiempo en ella le ganaría la avaricia y el deseo de poder la revolución mexicana comenzó siendo una lucha política el antireleccionismo luego el rompimiento de la legalidad por huerta Zapata lo que introduce es el elemento agrario se convierte en una lucha de reivindicación agraria y también de reivindicación de los gobiernos locales Zapata es el símbolo de la esperanza de la posibilidad de lograr lo que parecía imposible fue un hombre íntegro un hombre incorruptible de nobles sentimientos de mucho cariño a México creo que Zapata fue un líder revolucionario muy muy significativo no solo para la historia de México sino para la historia mundial de las revoluciones sociales el villismo es la venganza contra el agravio el villismo es la rebelión de los fregados el villismo es la la rabia contra la injusticia que cobra la forma tremenda de una revolución que no da cuartel ¿no? este el villismo es también las escuelas de Chihuahua queremos a Villa y nos incriminamos a Villa porque significa como el pueblo de México puede construir una fuerza capaz de desafiar al régimen y capaz de plantear un proyecto construido desde abajo Zapata en el sur y Villa en el norte representan los anhelos de un pueblo que estaba ya inconforme que estaba ya harto de una situación no de la época de Porfirio Díaz sino de muchos años antes que significan ellos dos en conjunto y sus ejércitos la capacidad del pueblo de México de tomar su destino en sus manos y proponer alternativas frente al desastre nacional en el que estaban entonces y nos muestran que somos capaces también de ante los desastres que nos tocan también nosotros proponer alternativas de los dos líderes revolucionarios nos queda una imagen enigmática una fotografía que los muestra durante su encuentro en la ciudad de México Zapata y Villa en la silla presidencial lejanos a cualquier pretensión a pesar de la ostentación del mueble que le sirve de escenografía y que no era la silla presidencial que le sirve de la ostentación y que le sirve